¿Cómo reemplazar el temporizador? Asegúrese de que la lavadora, esté desconectada del tomacorriente. Empuje hacia adentro, el botón del temporizador. Y ponga, el dial en el comienzo de un ciclo. Abra el panel de los controles. Si usted no sabe cómo abrir el panel de los controles, haga clic en este enlace, para ver el video sobre cómo hacerlo. Esta etiqueta le dice que tire de la cuña negra, para remover el botón del temporizador. Con un destornillador pequeño, saque la cuña negra, hacia afuera como a 3 octavos de pulgada. Esto es lo que sucede cuando usted, saca la cuña negra como a 3 octavos de pulgada. Ahora, estas puntas están flexibles, y usted puede remover o instalar el botón del temporizador. Baje el panel de controles. Para remover el botón agárralo y jálelo. Para remover el dial o marcador, use dos destornilladores de esta manera. Remueva este tornillo. Abra el panel de controles. Desconectele los alambres. Remueva este tornillo, si su temporizador lo usa. Use un destornillador, para levantar esta lengüeta. Y remueva, el temporizador dañado. Ponga el temporizador nuevo en su sitio. No. Asegúrelo con el tornillo, si su temporizador lo usa. Conectele los alambres. Empuje el conector, hasta que llegue al final. Baje el panel de controles. Ponga este tornillo. Ponga el dial en su sitio. Ponga el eje del temporizador en esta posición. Y con el botón en esta posición, póngalo en el eje de temporizador, y empújelo. Abra el panel de controles. Empuje la cuña negra con el destornillador. Cierre el panel de controles. Y asegúrelo con los tornillos. Trate el temporizador para esta seguro, de que ha instalado el botón del temporizador bien. Haga clic en estos enlaces, para visitar mi página web, y suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!